Este que tiene todos los nutrientes, los macros y los micros, todos, todo eso que vimos en el anterior, los tiene a todos, excepto el calcio, excepto el calcio. Este, pero este que pasa es un polvito, este, yo le digo a estas empresas, porque hoy estuve con el dueño de la empresa y ustedes la pegaron muchachos, porque antes formulábamos soluciones productivas, incluso para hidropólito, tenemos que buscar un hidrato de calcio y armamos nosotros la solución, ahora vienen armadas, ahora viene el polvito mágico, le llamo yo, que lo diluyo, por ejemplo, esto se usa entre 0,5 y, o sea, medio kilo a 2 kilos por litro, después lo pongo a llevar a cuantos litros, 0,5 gramos a 2 gramos por litro, lo disuelvo y ya lo tengo listo para usar y tengo todos los nutrientes. A ver, vamos al anterior, yo voy a ir un poquito más despacio, pero ustedes me van diciendo todos estos macros, los micronitrógenos, fósforo, potasio, magnesio, azufre, hierro, manganés, todo esto está, hoy viene, esto hace 10 años no existía, hoy viene todo junto, lo diluyo y lo pongo en el riego, después ya vamos a ver cómo pongo, cómo hago un fuerte riego, necesito toda la superbomba, necesito el espagueti, no muchacho, agarro regadera y lo agrego con el agua y los nutrientes juntos, esto es fuerte riego, eso, y tiene todo. Otra gran cosa son los de liberación lenta, que ya muchos lo conocen, porque los de liberación los nutrientes son gránulos, que los ponemos en el sustrato y resulta que tienen todos los nutrientes también, todos estos, todos los que no se toman en el aire o en el agua, los tiene a todos, excepto el calcio también, excepto el calcio, pequeña cosita que no lo pueden mezclar porque ahí se le hace un buen ajuste químico, pero los tiene a todos y encima viene para que eso se vaya diluyendo despacito en tres meses, seis meses, nueve meses, doce meses, ¡qué bueno! Y tengo otro tipo de fertilizante, olvídense las marcas porque hay varias, donde tengo solo los micronutrientes, o sea que todo lo que están acá abajo, todos los de hierro, manganeso, zinc, cobre, molida, todo eso lo tengo allá. Y también lo puedo aplicar en el fertirriego, puedo hacer una fertilización foliar, ya vamos a hablar de fertilización foliar. Entonces, el ejercicio es, miren esto, que esto es tecnología, con esto les aseguro, les pongo la firma, lo que sea, y con esto las plantas vuelan, se lo aseguro, siguiendo dos, tres pasos que vamos a ver. Entonces, si yo tengo esto, tengo nada, hay que empezar a meterle algo de esto. Tengo todo, bueno, vamos a ver si lo estamos usando mejor o no, en qué caso se puede usar. Y este último es ácido fucórico, porque resulta que las bocas de las plantas, que son las raíces, tienen un tamaño también, que lo vimos con el tema del pH, el acidez o alcalinidad. Hay nutrientes de eso que tienen, las plantas de acuerdo al tipo de planta, solo lo toman en ese rango del pH, ahora lo vamos a ver. Si está fuera del rango, que a mí este acá está más alcalino, está arriba de 7, 5, de 7 los sustratos, acá, acá donde están acá, el pH, el pH generalmente está arriba de 7. Bueno muchachos, está acá, está muy alto, la planta no puede comer, le ponen todo esto y la planta no come. ¿Qué necesita? Que esté un poquito más ácido. ¿Cómo acidificamos un sustrato? En el riego ponemos 200 a 300 centímetros cúbicos cada mil litros de ácido fosfórico y le bajamos el pH del sustrato y las plantas van a ver de una semana a la otra cómo se acomodan. Entonces, piensen y miren, ¿yo tengo esto? ¿Los conozco? No. Bueno, tengo que empezar a hacer ese camino, porque de esta manera es que le damos a comer a los plantas. Si no tengo nada de eso, digo, bueno, yo claro, yo me manejo con un poquito de tiércol, con un compo, muy bueno. Lo que pasa es que no sabemos cuánto tenemos. O sea, podemos hacer unas mediciones, pero el compo no sabemos exactamente lo que tenemos. Con la química sabemos lo que tenemos y lo que le podemos poner. ¿Se entiende? Bueno, entonces, dos minutos para que piensen. Si ustedes conocen o no conocían cuánto manejan este tipo de fertilizantes, que estoy hablando de fertilizantes solubles para el fértil riego, de este tipo, con todos los nutrientes, macro y micro, un caballito de batalla para ponerle nitrógeno, de nitrato de calcio, para que la planta tire, lo de liberación lenta, tiene todos los nutrientes menos el calcio, los micronutrientes y el ácido fosfólico. Piensen individualmente cuán lejos o cuán cerca están de eso. Porque nos guste o no nos guste, esa es la manera que nosotros le vamos a dar de comer a los plantas. Dale. ¿Y qué pasa con la nitrofosca? Que se ve en toda... Y nitrofosca, perfecto, me hubiera faltado estar re bien lo tuyo, porque no tenía la bolsa, la busqué por color y la encontré. El nitrofosca azul, otro caballito de batalla que me haría falta ponerlo acá. Que es un muy buen fertilizante, no tiene todos los más que los micro. Le falta calcio y le faltan varios micronutrientes. Y después vamos a ver, una de las primeras que hay más errores cometemos con la nitrofosca azul en cómo se lo da con la planta. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho? Que las raíces, que la boca de la planta está acá. Esta es la boca de la planta. ¿Dónde le ponemos nitrofosca? Acá arriba. Entonces, si bien es soluble hasta que baja y todo lo que se pierde, pero me faltó y está muy buena la rotación. Lo que pasa es que no tiene todos los macros y los micro. Tiene algunos macronutrientes y algunos micro. Pero es un fertilizante, el primero de toda esta generación. Fue el primero que apareció y ya eso nos solucionó un montón de problemas. Ahora vinieron toda esta otra generación. Pero buenísimo porque para la próxima sí o sí, tengo que poner ese. Buenísimo. sí. Entonces, vamos a empezar por todo lo que es presiembra o plantación o el macetado o base o inicial. Bueno, hay mucho para hablar de esto, pero yo voy a ser muy concreto. Como les dije el otro día, en la industria del vivero, este tipo de fertilizante que hay distintas marcas, que yo ahí traje de una marca, que es el basacote, pero están los mocotes y hay un montón, hay otros más, no tanto. Estos fertilizantes de vibración lenta han revolucionado en el mundo el tema de los viveros. O sea, no es que nosotros vamos a cubrir la pólvora, muchachos, ya está descubierta. ¿Y por qué hay revolución en el mundo? Porque este tipo de fertilizantes, que ahora lo vamos a ver, que son de este tipo, tienen todos los nutrientes que la planta necesita, excepto el calcio. Pero con lo bueno es que nuestras aguas tienen calcio. Entonces, damos bastantes aguas. Y si nos falta calcio, tenemos nitrato de calcio que lo podemos fertilizar, ya vamos a ver fertilizado como lo podemos hacer, y entonces complementamos. Tampoco. Pero tiene todo. Y esto ha sido, digamos, el antes y el después del viverismo. Después tenemos otros de baja solubilidad de una empresa argentina que anda bien, que se llama New Plants, que ya lo vamos a ver. Y después él compra una formulación de sus tratos. Yo pongo, no pongo abuelo acá, porque no hay que tratar de evitar el estiércol, ponerlo, porque eso nos da más de un pulgón de cabeza en la planta, sino compostarlo y meterlo en la formulación. Si ponemos uno en cinco, estamos poniendo 20% de compost. Y ese compost tiene nutrientes. Y tiene todos los macros y tiene todos los micros. Porque el compost es un compost. Y tiene todos los macros y los micronutrientes. Y, ¿qué más? Viruta de madera. Viruta. Viruta de madera. La viruta de madera, ¿qué? Madera, planta. ¿Qué tiene ahí? Todos los macros y los micros de las plantas. Así que tiene todo. Es muy bueno el tema de compost. Y además me da aireación, o sea que está muy bueno lo de compost, ¿no? Igual los microorganismos también. Y tiene microorganismos que me ayudan a que ese sustrato en esa maceta tenga más vida. Tenga más vida y me va a hacer esos microorganismos igual que el fertilizante de liberación lenta, que viene a tres meses, seis, nueve y doce meses. Los microorganismos hacen que ese compo me vaya librando los nutrientes como este fertilizante. La macana, que no sabemos si a los tres meses no quedamos sin nada, a los seis o a los nueve. Con el compo no sabemos. Con esto sí. Esa es la diferencia. Pero está muy bien. Y, ¿cómo es? Sigan ayudándome porque la fuerza es entre todos. Esto es fertilizante de liberación lenta. A ver si alcanzan a ver acá cómo crecen las raíces alrededor del gránulo. ¿La alcanzan a ver? Sí. Esta es una planta de eucalipto en un tubete dentro de lo que vos usás. Fíjense cómo las raíces se desarrollan a donde más les gusta. La raíz está a donde más les gusta. Y ahí esos son nutrientes. Fíjense que acá tenemos este gránulo con todos los nutrientes adentro. Así son cada gránito de liberación lenta. Se presentan granulados. Lo que decíamos recién. Esto. La tecnología está puesta en esta membrana. ¿Cómo es esa membrana que puede liberar alguna en tres meses, otra en seis o en doce meses todos los nutrientes despacito para las plantas? Ese es el secreto de la empresa. Ese es el secreto de la empresa. Pero esta sí sabemos que esta membrana, eso está encaragando, ejemplo, ¿no? Que esta membrana depende su, 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 este, aquí, su disponibilidad de la temperatura y la humedad. Cuando más temperatura tenemos en el sustrato, época del año y la humedad más se libera. Entonces puede haber condiciones de alta humedad o de ahora, de mucho frío, de mucho frío al revés y no tan húmedo que entonces el que queda de tres meses me tira cuatro meses. Pero en un verano que está la planta tirando y yo estoy regando, 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 en vez de tres meses, en dos meses ya me quedo. Entonces eso es lo que tenemos que ver de acuerdo al tipo de planta, el primer engranaje, si va a ser un cítrico que le va a tener un año y medio, si va a ser otra planta que va a estar un año, seis meses, bueno, en función de eso tengo que armarme una estrategia. La palabra es estrategia, estrategia de fertilización. ¿Ustedes venden un solo tipo de planta? No. Venden varias, varias especies. Tienen estrategia de venta, esto me anda acá, esto me anda allá. Bueno, no piensen que con un fertilizante, eso no es todo mi problema. No, hay que tener una estrategia. Es como cuando decíamos, bueno, siempre voy a comer lo mismo. No, como pizza, como sándwiches, como asado. Bueno, tenemos que hacer una estrategia. Los fines de semana no es lo mismo que entre semana. Me cuido entre semana y fin de semana. Entonces, la palabra es, tenemos que hacer una estrategia. En esa estrategia está que estos tipos de fertilizantes, al inicio, sobre todo si un fertilizante de base, lo colocamos mezcladito, bien mezclado por el sustrato. Ahí ya hay varios problemas que han pasado, les pasó a ustedes, los granulos, puchas, tuvieron que contar los granulitos porque cuando son chiquitos entonces está el basacote mini, que tiene más granos chiquititos y ese podría andar mejor, pero al final no anda bien. Bueno, al final tenemos que ponerle granito por granito, ¿no? Ese tipo de cosas les pasó. Hasta contaron los granitos, ¿eh? Porque a ver si entraban o no entraban. Sacar las cosas tiene sus cuestiones de manejo. Pero en general se usan así, se usan de uno a tres kilos. Esa por eso deseamos compartir experiencia, eso viene de nuestra experiencia. Como hablamos con Laura, por ahí uno ve en Marbete y dice seis kilos. Entonces, no. Ahora, ¿cuánto vamos a poner? Tenemos que hacer algunas mediciones. Tenemos que monitorear ahí la conductividad eléctrica y el pH. Eso ya lo vamos a hacer incluso en el campo, pero no los quiero mezclar. Este tipo de fertilizante, entonces, tiene todos los nutrientes menos el calcio. Y le vuelvo a decir, fue el antes y el después de la industria de beber. Después están estos otros, también que se mezclan cuando se maceta, que son de baja solubilidad. Esto es una empresa argentina y son en polvo. ¿Qué pasa? No hay membrana, no está la tecnología que decíamos en esa membrana que va ligando. Son todos los nutrientes, igual que el otro, todos los nutrientes, menos calcio también, pero están en polvo. Y son de baja solubilidad. O sea que se van solubilizando de a poco por el tipo de química que tiene ese fertilizante. Andan muy bien. Y una de las cosas buenas es que son en polvo. Entonces, ese problema es los granulitos. En un tubete, cuantos metros, no es problema porque vos en polvo, cuando hacés la mezcla lo ponés en polvo y lo tenés en la masa del sustrato. Y son muy buenos, son argentinos. Y si ustedes entran a la página van a encontrar que hay distintas formulaciones. Lo de la dosis lo puse así, porque no tenemos tanta experiencia y de trabajo hecho en el país. Entonces, hay que usar, en principio, la dosis recomendada por el fabricante y en todo caso usar esa dosis y la mitad. Siempre, esa dosis y la mitad. Y ver cómo me va. En la dosis que me hice y la mitad de la dosis. Y ahí voy a ir encontrando la que me va a ir mejor. Son en polvo, como les decía, depende también del pH y hay muchísimas formulaciones. ¿Qué quiere decir formulaciones? Que es lo que vamos a ver después, cuando hablemos de este, del ferterriego, que el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los tres elementos más importantes, vamos a decir, vienen de distintas relaciones. Ustedes lo saben, 18, 18, 18, triple 15, 15, 15, 15, quiere decir que tiene 15% de cada uno de estos tres. Aparte están los otros. Entonces, distintas formulaciones son. Algunos son más arrancadores, los que tienen más fósforo, entonces está bueno eso, hay otros que tienen potasio. Hay distintas formulaciones. En general son muy buenos los dos. Ya vamos a hablar del triple 15 que hasta ahora ni lo mencioné en él. Y la tercera cuestión es el con con la formulación de sustrato. Estamos hablando siempre de cómo fertilizar de base. Dijimos hasta ahora con los fertilizantes de elevación lenta o con los de baja solubilidad que vienen en polvo y la otra sería agregar compost en la mezcla. Ahora, cuando agreguemos compost en una mezcla que también fertiliza, no van a ver nada. Pero no importa, yo se lo voy a decir. Está realmente feo, pero no importa. Yo se lo leo, no se hagan problema. Esto es un compost de polvo. Estos son datos propios, ¿no? De residuo municipal de hojas y de cama de pollo. La porosidad total, por ejemplo, en el corteza de fino es del 87%. Y están todas arriba del 80%. Muy buena porosidad total. Bárbaro porque eso me da esponjosidad en el sustrato. Pero fíjense lo que pasa cuando yo, por ejemplo, le mido la disponibilidad de nutrientes, que lo midimos a través de la combustibilidad eléctrica. La disponibilidad de nutrientes, uno tiene 1, 2, 3,5, 2, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que una corteza de fino tiene 1 de conductividad. Y, por ejemplo, este de poda municipal, en este caso, tiene 3,5, tiene 3 veces y media más nutrientes. Entonces, yo no puedo, tengo que medirlo a eso. Porque si no, ¿cómo después hago la estrategia de fertilización? Con esto les quiero decir lo siguiente. No todos los compost son iguales. No todos los compost son iguales. A veces una simple medida de la disponibilidad de nutrientes que se hace en el campo, y la vamos a hacer en el campo el miércoles que viene, con un conductímetro, nos da una idea rápida de si tiene mucho nutriente o poco nutriente. Porque si tiene uno nomás de conductividad, y yo lo voy a poner al 20% en la mezcla, o lo voy a poner al 20% en la mezcla, y yo tengo cuatro carretilladas de un material y uno de este, por ejemplo, cuatro de suelo y uno de este compost, y entre el suelo y esto le va a faltar morfe, porque es muy bajo este valor. En cambio, si pusiera en la misma proporción, en este caso, de boda municipal, una parte de compost y cuatro partes de tierra, resulta que tengo tres veces más ya nutrientes. Y tengo que gastar menos, entonces, en fertilizantes. Ya tengo una base. Esa cosa la tenemos que saber sí o sí, de que los compost son distintos. Y entonces tenemos que medir, en el campo se puede medir, acá en la agencia se puede medir, allá en la estación experimental también se puede medir, con un simple conductímetro, que lo vamos a practicar en el campo, ¿sabe cuánto tiene? Y en función de eso, ¿cómo sigo después mi estrategia de fertilización? Porque eso por ahí les puede alcanzar para el arranque, pero después hay que ir a otro tipo de fertilizantes. Entonces, resumo. Tres formas fáciles de fertilización de base, con los de liberación lenta, que son granulados, que tienen todos los nutrientes de este tipo. Me está faltando acá mostrarles, pero se lo meten en internet, los fertilizantes en polvo de baja solubilidad, que son argentinos, New Plan andan muy bien, los pueden plantear en internet, y tercero con Compte. Nada de triple 15, de fosfato diamónico y todas esas cosas que son excelentes fertilizantes para el campo. Para el campo pónganle el estaquero, pónganle todos esos fertilizantes que son los mismos que se usan para trigo, maíz y soja. Uria, fantástico, al campo. Ni el triple 15, ni la uria, ni el fosfato diamónico, ni el superfato triple, a la maceta. ¿Por qué? Porque son fertilizantes muy solubles, que le van a dar mucha salinidad, muchos nutrientes juntos, y que lo vamos a ir perdiendo con el riego. Y eso me atrasa todas las plantas, el gasto de plata. Entonces, estos fertilizantes que son los más usados, uria, superfato triple de calcio, fosfato diamónico, triple 15, excelentes fertilizantes al campo. En cualquier tramplante, en todo lo que ustedes hacen de campo, son muy buenos. No para la maceta. Para la maceta es esta otra tecnología. Y en esto estamos de base. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda de esto hasta acá? ¡Vamos!